Si te animas a escucharme Si me ayudas a ayudarte Puedo hacerte ver la luz en tu interior Puedo darle a tu vida un buen color Si te animas es muy fácil Pero debes enfrentarte A la cruda realidad con buen humor A salir de las tinieblas hacia el sol Anímate Anímate Si tú quieres intentarlo Te aseguro que ganamos Dejarás de ser aliado del horror Pero debes mantener siempre Sobre el control Anímate Anímate A tener sobre la tierra tus dos pies Anímate 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 A tener sobre la tierra tus dos pies siempre siempre Anímate Busca fuerza dentro tuyo ¿Qué es tuyo admiro de ti?